Derivado del alto riesgo de contagio del COVID-19, el municipio de Zamora permanece con bandera amarilla, por lo cual el personal de la Secretaría de Seguridad Pública mantiene labores preventivas en las que se exhorta a la población a continuar con la aplicación de medidas sanitarias. Elementos de la Policía Michoacán operan filtros informativos en distintos puntos de la ciudad, donde se encuentran colocadas banderas amarillas y se llevan a cabo la entrega de material impreso con recomendaciones para evitar contagios del coronavirus. En estos sitios, los agentes abordan a trausentes y automovilistas, indicando la importancia sobre el uso de cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón, así como mantener la sana distancia de 1.5 metros entre personas.